Sí, hola, buenas noches, gracias por tu pregunta Sí, sin ninguna duda, correctamente tu percepción, también nosotros que regalamos un poco en el primer tiempo como te decía, en el segundo tiempo me parece que ajustamos muy bien, sobre todo con el volumen de juego ese es el objetivo principal, sostener los 90 minutos al mismo nivel pero te repito, cuando se emparejan las situaciones y es un partido difícil, competitivo donde hay situaciones en cada área, porque también vemos que no fue nuestro mejor primer tiempo, pero tuvimos dos oportunidades clarísimas para meter gol y pues bueno, lo vuelvo a decir la diferencia hoy es un penal que no se marca que se marca, perdón Mira, la verdad es que anteriormente yo fui castigado hace unas jornadas no me meteré en temas como ese, pero no sé, he encontrado situaciones durante cada jornada contra Tigres nos pasó nos pasó en las últimas dos jornadas contra Pumas etcétera fuera de juego y a mí me castigaron y no salí en el siguiente partido yo sigo viendo las mismas silvantes cada jornada y lo van repitiendo y no veo absolutamente nada veremos qué sucede en esta semana pero sí me voy molesto porque creo que los silvantes no saben que juegan con nuestro trabajo por supuesto que las críticas las acepto acepto todas las críticas que no somos un equipo que está jugando los 90 minutos con un volumen de juego pero nosotros acostumbramos a todos ustedes y a toda la afición ¿por qué? porque siempre estamos en los primeros lugares porque siempre estamos en zona de calificación somos un equipo que juega vistoso etcétera acepto las críticas de verdad pero no sé qué tanto aceptan ellas la crítica no se les puede ni hablar prepotencia me tienen tachado me tienen etiquetado y pues digo pues bueno es complicado porque yo me juego mi trabajo es lo que siempre les digo o sea nosotros en esta mala racha puede ser que nos echen y listo nos quedamos sin trabajo sin trabajo y yo veo que siguen saliendo y siguen pitando en otros partidos y no veo el mismo castigo que nos hacen a nosotros que no salimos ni siquiera a la banca tanpa que no salimos Gracias por ver el video.